Hola, soy Milena Lanusa y yo Armando Ramírez y hoy seremos tus guías en este tour por los dos campus de la Universidad Centroamericana. Nuestra sede es San Ignacio de Loyola y el campus Francisco Javier. Vamos a mostrarte parte de las experiencias que tenemos como estudiantes de la primera universidad privada en Centroamérica y la única universidad jesuita en Nicaragua. En la UCA no sólo tenemos la oportunidad de convertirnos en licenciados, ingenieros o arquitectos, sino que podemos seguir cultivando nuestro lado artista, practicar deportes, ser parte de proyectos sociales y hacer intercambios en universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina. Participamos en cátedras, debates, concursos, festivales, procesos de innovación y muchísimas actividades más. Acompáñanos y descubrí cómo la UCA nos prepara para dar lo mejor de nosotros al mundo. Nuestra primera parada es en el departamento de admisión, que fue creado para acompañarte en tu proceso de aplicación a la universidad, para que sea más fácil y rápido. Y para despejar cualquier duda que tengas en este momento tan decisivo para vos. En la UCA nuestros conocimientos, ideas y talentos son importantes, por eso los docentes y estudiantes construimos las clases en conjunto. Hacemos debates, ensayos, campañas, presentaciones, simulaciones y otras dinámicas de aprendizaje en las que utilizamos distintos tipos de equipos, herramientas y programas tecnológicos de acuerdo a cada carrera. Por lo que te aseguro que aquí adentro no vas a aburrirte nunca. Buenos días. Besides, all the majors include up to six English levels. Esto te abre más posibilidades de hacer intercambios académicos en Seattle University, la Universidad de Fairfield, la Universidad de San Francisco o cualquier otra universidad aliada de la UCA, sin costos arancelarios adicionales. Además, puedes optar por una universidad de habla hispana. Mientras tanto, disfrutarás del desafío de hoy y del aire acondicionado. ¡Muchas muchachos, listos para el prehistoria! Además de las más de 90 aulas de clases, tenemos salas, talleres, laboratorios especializados para combinar la teoría con la práctica desde un enfoque ético, sostenible e innovador. Esta es una de las siete salas de arquitectura, donde el ingenio y la creatividad de los futuros arquitectos y arquitectas no se convierten en simples planos y maquetas, sino en la posibilidad de mejorar la calidad de vida de la gente. Los estudiantes de todas las carreras aprendemos haciendo. Aquí, en el Laboratorio Cisco, los futuros ingenieros e ingenieras aprenden todo sobre redes y seguridad informática, de manera que egresan capacitados para apoyar el desarrollo y el crecimiento de las empresas e instituciones. Aquí tenemos un router de uso domiciliar, para gaming y con filtrado de paquete. ¿Se han preguntado cómo se produce la magia del diseño visual de las campañas de marketing y de publicidad? Nuestro centro de innovación es el primero que existe dentro de una universidad en Nicaragua. En este Laboratorio de Ideas, ubicado en nuestro campus Francisco Javier, los estudiantes de distintas carreras podemos ser parte de rallies y temporadas de innovación en las que tenemos el reto de pensar fuera de la caja y proponer las soluciones más creativas e innovadoras para las empresas e instituciones que se asocian con nosotros cada semestre. Aprendemos estrategias y metodologías como Canvas, Design Thinking y otras que utilizamos para resolver desafíos reales. Contamos con equipos Mac e impresora 3D. Además podemos compartir con expositores nacionales e internacionales en un ambiente relajado y de colaboración. En la UCA contamos con los laboratorios de ingeniería más modernos dentro de un recinto universitario. Aquí los estudiantes aprenden a operar máquinas de última generación y participan en muestreos y ensayos solicitados por empresas de todo el país. Todo bajo el estricto cumplimiento de normas y estándares nacionales e internacionales para la construcción. En esta casa de estudios con más de 60 años de trayectoria y casi 16 manzanas de extensión, cada espacio tiene su historia. Generaciones de jóvenes de diversas carreras han participado en concursos, proyectos, campañas y por supuesto en producciones radiales impulsadas desde Radio Universidad. Este es un espacio donde podemos expresarnos con libertad y dividir la adrenalina de estar al aire con temas actuales y relevantes para los procesos de cambio que requiere nuestra sociedad. Los estudiantes de comunicación también contamos con una sala para realizar nuestras producciones radiofónicas propias de nuestro plan de estudio. Y bienvenidos a Radio Universidad 102.3 FM. Gracias por sintonizarnos y un saludo para todos nuestros oyentes. Y también con salas para producir recursos audiovisuales. Los estudiantes de comunicación aprendemos a conceptualizar, filmar, editar, crear efectos visuales, producir fotografías y otros contenidos creativos para diversas plataformas con la calidad que exige el entorno profesional. Somos la única universidad de Nicaragua que cuenta con un tribunal escuela en el que los estudiantes de derecho participan en juicios reales y simulados. Su infraestructura responde a las normas que exige la legislación nacional. Además, los estudiantes participan en concursos internacionales y tienen a su disposición el bufete jurídico y el centro de mediación de la UCA para sus prácticas y pasantías. Sea cual sea la carrera que estemos estudiando, en nuestra biblioteca José Coronel Urtecho, los estudiantes podemos consultar entre un acervo bibliográfico de más de 160.000 títulos en inglés y en español. Además, tenemos acceso a recursos de información electrónica nacional e internacional, como bases de datos científicas y revistas especializadas. Definitivamente, nuestra biblioteca es un referente en el país y la región. Como parte de nuestra formación en el aula magna Padre César Jerez, uno de los cinco auditorios de la UCA, los estudiantes podemos participar en cátedras, congresos, conferencias y otras actividades gratuitas, con expositores nacionales e internacionales. La meta es adquirir nuevos conocimientos, expandir nuestra mente y ser capaces de tener una visión más global sobre diversos temas. Como estudiantes de una universidad internacionalizada, tenemos la oportunidad de aprender inglés, francés alemán y japonés, en el UCA Language Institute, con metodologías interactivas, docentes formados fuera del país y una estructura física óptima para el aprendizaje. Por ejemplo, contamos con una sala de cultura japonesa en la que se complementa el aprendizaje académico del idioma con actividades culturales que incluyen la gastronomía, el arte, la literatura, la música, manualidades y, por supuesto, tradiciones ancestrales como el uso de la yukata, el uso del kimono y la ceremonia del té. ¡Gracias por ver el video! 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 Y lo mejor es que las colecciones de esta biblioteca única en el país están disponibles para estudiantes, investigadores, escritores y periodistas. ¡Gracias por ver el video! El Centro de Biología Molecular de la UCA es el primer centro dedicado exclusivamente a la investigación y a la formación de capacidades en biotecnología y biología molecular. Funciona como escuela para jóvenes investigadores que quieren aportar al país desde la ciencia. Como resultado de un trabajo colaborativo, entre estas paredes se generan nuevos conocimientos en temas como salud humana y genética poblacional, agricultura, ambiente y biodiversidad. Nuestra identidad se basa en valores cristianos y la espiritualidad ignaciana. Aquí en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe podemos apreciar la imagen de San Ignacio de Loyola, guía de nuestro quehacer como familia UCA. En este templo sagrado, todos los jueves se realiza la eucaristía para nuestra comunidad universitaria. Si sabes cantar o tocar un instrumento, puedes unirte al grupo del coro de la capilla. Los integrantes del coro ponen al servicio sus talentos en actividades importantes como la celebración a la Virgen María, Navidad y Semana Santa. También puedes unirte a uno de nuestros 11 proyectos de voluntariado social y ambiental. En la UCA, el deporte es parte de nuestra formación porque nos ayuda a trabajar en equipo, tener disciplina y mantener buena salud física y mental. Podemos escoger entre 11 disciplinas deportivas sin ningún costo adicional. Solo debemos saber organizar nuestro horario de clases con el horario de las prácticas. Nos encontramos en la sala de cultura Lisandro Chávez Alfaro. Desde las tablas o como público, los estudiantes abordamos temáticas sociales, políticas, económicas, culturales y de derechos humanos. A través del teatro, la danza, el coro, el canto, la música y la literatura. En total, son 7 talleres culturales y varios festivales anuales de los que todos podemos ser parte. El punto es que pensés en una idea y aprovechés todas las oportunidades que la UCA te ofrece para que suceda. Ya me tengo que ir porque Milena me está esperando en el footpark. ¡Ey! Yo te pedí tu jugo favorito. ¿Y a vos? ¿Qué más te gustaría pedir?